Porque ella juega conmigo. Me dice que a papito Dios le diga que me cuide de mis sueños. Porque ella siempre me ayuda a conocer. Me muera mejor porque siempre me guía de escuela, me cuida, etc. Y me dan de paseo y después me dan de comida. Es que me quiere muchísimo. Me voy a darle pernas. Me voy a dormir. Me voy a dar un amante. Es la corona que ella le gusta. Que le quiera ser una reina. Una flor. O un globo. Le regalaría un grande, 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 grande corazón. las voy a darle un brazo. ITALIONOPLE SINimmer. FAVORBE EXPLORAZON. ¡Gracias!